En los campeonatos Grilla de partida Perfecta posición para Steven Ames No, no, en un partido Toma, es que tanto Nacho Escobar Quien se utiliza Número 5, titular Así de tarde Igual ahora compa En este partido estamos viendo Fiera, de Si Con capacidad de carga de 4 toneladas ¿Hora? Están saliendo ¿Su esposa? Terminamos hace menos Y lo sabes Si eres el... Malas noticias, Fervel Si tendrás que mover a tus niños otra vez Ni... Justo en el sur Yeah Papá muy Gírale a papá para Una oportunidad Vicecongresillo Muerto ¿Alguna? Dije Ay no sos payasa Si yo acabo Nuestros pecados Hijos del mundo entero Es lumbrera nuestro camino ¿Viste? ¿Dónde está? Hay que decir Jesús ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?